La curva de aprendizaje entre Vue y React. Muchas veces me preguntáis que qué es lo que aprende primero. Si Vue y React. Y Karus, este chico, siempre, siempre está con unas polémicas de que a él le encanta Vue por encima de todo y de todos. Y siempre está haciendo un montón de polémicas de cómo intentar compararlo con React y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, y Jack Forge el otro día dijo qué framework de JavaScript deberías aprender. Ese que te da de comer. ¿Vale? React. Punto. Ya está. React. Esto dice Jack Forge, ¿vale? Que yo, la verdad, puedo estar un poco de acuerdo y desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo sí que diría el que te dé de comer, pero también es cierto que Angular da bastante de comer y Vue también. Yo diría que los que más dan de comer a día de hoy, React o Angular. Y depende un poco, sobre todo, del país, de la zona. Pues incluso en un mismo país hay zonas que hay más de React y otras zonas que hay más de Angular. Entonces, yo eso sí que lo puedo entender. Si hay que priorizar, yo iría por el mercado y siempre tendrás tiempo de aprender lo que te dé la gana. Como si quieres aprender es Vue. Pero primero el que te dé de comer. Yo eso me parece buenísimo y yo creo que puede ser React o Angular. O sea, esto de React, ahí ya está. No sé, también puede ser Angular en muchos sitios, sinceramente. Y si no, también puedes aprender Vue para diferenciarte. ¿Quién sabe? Al final no hay que quedarse en uno si hace falta. Total, que Icarus dice, aunque conocer RIA puede conseguirte un trabajo más rápido, no tiene por qué ser lo que aprendas primero. Aprender Vue o Svel primero te brinda una base sólida de cómo se supone que funciona un framework de JavaScript. ¿Qué opinas? Y a ver, a mí esta gráfica, yo no voy a decir, no voy a poner la duda. O sea, me parece que Vue sí que la curva de aprendizaje, claro, yo no aprendí primero. El primero que aprendí fue Angular. Dicen que la curva de aprendizaje te ayuda, o sea, es bastante poco pronunciada, ¿no? O sea, como que aprendes muy rápido. Bueno, yo no tengo ni idea. Pero, joder, tío, o sea, yo esta gráfica aquí que te has sacado de donde te dé la gana. Mira, ¿cómo funciona esto? Las curvas de aprendizaje de Vue 3 y de React. La verde es aprendiendo Vue primero. Esta que es degradado sería aprendiendo primero Vue y luego React. Y luego aprendiendo React primero. ¿Qué pasa? Que si aprendes primero React, podemos ver lo que has aprendido y el tiempo que has dedicado y que la curva de aprendizaje es una mierda. O sea, incluso baja. Incluso baja. Es negativa y todo. O sea, aprendes un poquito, ¿no? Dices Use State y luego, pum, abajo. Use Effect, el Use Memo, Use Callback y aquí te quedas. Aquí en la mierda absoluta. O sea, no sabes React. No sabes nada de la vida. Eso en el caso de que aprendas primero React. Luego, si aprendes primero Vue, que sería esta de aquí, pues nada, es como... Mira, fíjate, es que estás en un cohete. Es increíble. Dice, ah, esto es solo como HTML y JavaScript. Subes para arriba. Estos son entre las tres funciones. Mis componentes solo funcionan una vez. Vale, esto, fiu, es todo predecible. Todo buenísimo, vale. Y es verdad que dicen que Vue es más fácil de aprender. Aunque, claro, es verdad que también es verdad que, claro, la gente que dice esto es la gente que ha aprendido primero Vue y no ha podido aprender React primero, ¿no? Entonces, la gente que habrá aprendido React primero, pues a lo mejor dice lo mismo al revés. ¿Quién sabe? Y esto es lo que más me sorprende, esto es lo que más me sorprende, porque esto sí que no tiene puto sentido. Y os voy a explicar por qué. Esta es la gráfica, esta de aquí en medio, es la gráfica de qué pasa si aprendes primero Vue y luego React, ¿vale? Bueno, pues resulta que si tú aprendes primero Vue y luego React, pues aprendes menos que solo aprendiendo Vue. O sea, es una mierda, porque en realidad te quedas como a media. O sea, lo que te está diciendo esta gráfica, básicamente, aprendes solo Vue porque, a ver, Skills Learn, si ya has aprendido Vue y luego aprendes React, debería estar por encima, ¿no? En algún momento debería superar la otra. Pero no, pero no. ¿Ves? Y entonces se supone que hace como algunas analogías. Ah, o sea, que UseState es como Rev. Ah, que UseEffect es como una mezcla de esto. Ah, pero no sé qué, no sé cuánto. Pero no tiene sentido, porque la gráfica en algún momento debería estar por encima de la de Vue porque se supone que has aprendido no solo lo de React, sino que también lo de Vue. Es verdad que este chico es bastante polémico, aunque ahí os dejo la gráfica porque, quién sabe, hay gente, hay de todo, ¿eh? En los comentarios hay gente que está de acuerdo y tal, pero sí que hay un comentario que se repite y en el que estoy bastante de acuerdo y es que aprendas JavaScript. Si hay algo, ni Vue, ni React, ni hostias, si hay algo, si hay algo que realmente marca la diferencia para cualquier curva de aprendizaje, ¿vale? Es que aprendas React. Ay, que aprendas JavaScript. Ya me vais a hacer el clip. Que aprendas JavaScript, ¿vale? Que aprendas JavaScript, porque es que JavaScript es la base de cualquier framework o cualquier biblioteca o cualquier cosa. Por ejemplo, cuanto más JavaScript sabes, yo creo que menos te cuesta React, porque React, los conceptos que más cuestan seguramente son los que vienen de JavaScript, temas de asincronía, cómo funcionará Closure y cosas así. Y seguramente en Vue estoy convencido que también saber JavaScript te va a ayudar un montón. ¿Y sabes qué? Que una vez que desaparezca React, que desaparecerá. Y Vue, que desaparecerá, lo que se va a quedar seguro va a ser JavaScript y vendrá con lo siguiente y JavaScript te va a servir para toda la vida. No, pero que entonces, lo que os digo, que sea uno u otro, sea que aprendéis primero Vue, luego React o al revés o solo Vue o lo que sea, es importante que recordéis que JavaScript siempre va a estar por ahí. JavaScript desaparecerá. A ver, los lenguajes de programación, y lo digo con todo mi cariño, pero es que los lenguajes de programación son más difíciles de desaparecer. Imagínate COBOL, lo difícil y complicado que es hacer desaparecer COBOL. Pues imagínate JavaScript que está en miles de millones de páginas en internet. Desaparecer va a ser mucho más complicado que desaparezca. Igual baja la curva de la gente que lo utiliza, las webs nuevas que se hacen. O sea, puede llegar un momento que otro lenguaje venga y tal, pero desaparecer es muy complicado. ¿Vale? Es muy complicado. Y no lo digo por un tema de que amo JavaScript, lo digo por un tema objetivo. Objetivo, Es como PHP, que lo están matando cada dos por tres y va a ser muy difícil que PHP desaparezca. Antes desaparecerá Rubio en Rails, que ya cuesta, y mira que hay pocos desarrollos con Rubio en Rails. O sea que imagínate.